Hola, les doy la bienvenida. Hoy hablaremos del top 10, las esmeraldas más bellas, raras y exquisitas que se vendieron en una subasta. La esmeralda es considerada como una piedra preciosa desde el antiguo Egipto, cuando Cleopatra las usaba en sus joyas, y era allí donde se encontraban las principales minas. Con la llegada de los españoles a América se descubrió que las tribus precolombinas extraían esmeraldas de una calidad muy superior, y fue a partir de ese momento que las esmeraldas colombianas se volvieron sinónimo de belleza y calidad. Hola, te doy la bienvenida al canal punto crochet joyería, donde encontrarás tutoriales, información y tendencias de joyería. El corazón esmeraldero de Colombia se encuentra ubicado en los flancos oriental y occidental de una zona de la cordillera oriental entre los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Esta zona, conformada por los municipios de Musso, Galletá y Gachalá, y por las minas de Borbur, Coscués, Chíbor, Peñas Blancas y Ontache, concentra los principales yacimientos de esmeraldas del país. En el vídeo de hoy vamos a ver algunas de las mejores joyas de esmeraldas que cambiaron la historia y jugaron un papel importante en el mercado de la joyería. Top 10 en nuestra lista. Un broche de Catalina la Grande de esmeraldas y diamantes. Para los historiadores, ella es Catalina la Grande. Para los nobles rusos y plebeyos de su tiempo, ella era la madre amada de su pueblo. Y sin una sola gota de sangre rusa en sus venas, para sus contemporáneos y para sus sucesivas generaciones, esta mujer se convertiría en la encarnación misma de Rusia, gobernando un poderoso imperio durante 34 años. Catalina nació en el año 1729, bautizada como Sofía Frederica Augusta, según el derecho luterano. seleccionada a los 14 años como novia adecuada para su primo Pedro, heredero de la emperatriz Elizabeth de Rusia, sin hijos. Fue enviada a San Petersburgo en el año 1745. Se convirtió a la religión ortodoxa rusa en Moscú, tomando el nombre de Catalina y se casó con Pedro, convirtiéndose en la gran duquesa de Rusia. En ese momento, Catalina la Grande se convirtió en la única dueña del imperio más grande y rico del mundo. La emperatriz comprendía perfectamente el efecto demostrativo de una corte brillante y era muy consciente de que a los ojos de los monarcas europeos, una gran colección de joyas, era tan importante como un gran ejército. Se complacían las joyas que proclamaban su poder y su rango como emperatriz y su tesoro, gemas como este broche de esmeraldas y diamantes, eran famosas no sólo por su calidad, sino también por su gran tamaño. Adquirido por Catalina la Grande, este broche se centra en una esmeralda de corte octogonal que pesa entre 60 y 70 quilates de origen colombiano. La esmeralda es intrépida por su tamaño y calidad excepcionalmente preciosa y adecuada para la elegancia imperial. La esmeralda está engastada dentro de un doble rugido de diamante de corte rosa. El 7 de octubre del año 1776, Catalina regaló este exquisito broche a Sofía Doratia, la futura emperatriz María Fioftorovna, con motivo de su matrimonio con el hijo de Catalina, su Alteza Real Pablo I. El broche fue heredado por la hija de María Fioftorovna, la gran duquesa María Fioftorovna, y luego pasó a su hija. Permaneció en propiedad de la casa prusiana de Hamsalem durante las tres generaciones siguientes, desde el año 1786 al año 1859. El secretario privado del príncipe Leopoldo heredó toda la fortuna del príncipe a la muerte de éste en el año 1959 y estampó su firma y sello en la carta de autenticidad, incluida el broche de esmeraldas y diamantes, su viva historia entretejida con las familias Romanov y Hamslin. En el año 1972 se vendió a un coleccionista privado estadounidense que disfrutó mucho llevándolo en la cena de estado del año 1973 en la Casa Blanca. Después de 40 años escondido el broche, apareció en el año 2010 en una subasta de Christie's en Nueva York y se vendió por la cifra de 1.650.500 dólares. Top 9. Jolie drop earrings. Cuando Angelina Jolie llegó a los Oscars en el año 2009, todas las miradas se dirigieron hacia las deslumbrantes esmeraldas colombianas de 115 quilates que lució como pendientes, firmados por Lorraine Swartz. Las piedras valoradas en 2 millones de dólares robaron el protagonismo al sencillo vestido negro de Elisab que llevaba puesto. Haciendo juego con los magníficos pendientes, un magnífico anillo con una esmeralda colombiana de 65 quilates con un valor de un millón de dólares. Top 8. Es de su Alteza el Príncipe Agacán IV, collar y pendientes de esmeraldas y diamantes. El Príncipe Agacán IV, actual imán de los musulmanes ismailitas, contrajo matrimonio el 20 de octubre de 1969 en París con la princesa Salimab Agacán. La princesa Salimab Agacán nació en el año 1940 en Nueva Delhi, India, como Sarah Frances Cockerproul, conocida como Sally. Ella se convirtió al Islam cambiando su nombre por Salimab. En el año 1970, el Príncipe Agacán IV encargó a la casa de Harry Winston la creación de un hermoso par de pendientes de esmeraldas y diamantes y también encargó a la casa de Cartier la fabricación de un collar a juego con el juego de pendientes como regalo para su esposa, la princesa Salimab Agacán. La pareja permaneció junta durante 25 años y tuvo tres hijos. Se divorciaron amistosamente en marzo del año 1995 y según el acuerdo, ella retuvo el título de princesa. Ese mismo año anunció su propósito de subastar en la Sala Cristis su colección de joyas, incluyendo el famoso diamante Begum Blue, para financiar sus obras benéficas, provocando con ello una gran controversia. Los abogados del príncipe Agacán imprendieron una batalla legal para evitar esta venta, alegando que según el acuerdo de divorcio, las joyas eran intransferibles. La corte permitió la subasta de la mayor parte del lote y ordenó la venta de algunas piezas al Agacán. La subasta se llevó a cabo en Ginebra en noviembre del año 1995, obteniéndose 27 millones de dólares. Top 7. El collar de esmeraldas y diamantes de Van Cleef & Arpels. El collar de esmeraldas y diamantes de Van Cleef & Arpels fue creado en el año 1929, modificado luego en el año 1937 y en el año 1947 la princesa Faisa de Egipto, hija del rey Faud I de Egipto, compró el collar. La princesa Faisa era la tercera hija de su majestad el rey de Egipto. El imponente y elegante collar de estilo Art Deco fue usado por la princesa como joya de la corte, como se ve en una de las fotografías tomadas en el año 1948 al asistir al baile del Palacio de Teja en el Cairo. Un collar de Van Cleef & Arpels de esmeraldas y diamantes Art Deco con nueve esmeraldas cabujón, engastadas de tal manera que se mueven al ritmo del portador. Conocida por su extravagancia y estilo de vida de cuento de hadas, se exigió en Europa con su marido en el año 1952 después de la Revolución Egipcia. La princesa murió en el año 1994 y todas sus joyas, incluida la pieza clásica de estilo Art Deco pasaron a ser propiedad de un coleccionista anónimo que finalmente decidió ponerlas a la venta. La venta de esta magnífica joya la realizó la Casa de Subastas Christie en Ginebra, celebrándolo en el año 2013 y obteniendo por el collar de esmeraldas y diamantes 2 millones 700 mil dólares. Top 6 Grand Muno Serrins. Estos pendientes son un par clásico de esmeraldas colombianas con un peso de 23,34 y 23,18 quilates. Ambas piedras preciosas exhiben un color verde explosivo homogéneo y ricamente saturado, representante de esmeraldas de primera calidad de la cordillera oriental en los Andes colombianos. El 27 de enero del año 2012, el Instituto Gemológico de América emitió una declaración sobre la clasificación de estas dos esmeraldas, afirmando que ambas piedras esmeraldas son hallazgos únicos, con un hermoso color verde y hierba intenso, con un lejero matiz azulado, sin tratamiento, con inclusión leve y con una claridad excepcional. En la declaración publicada también mencionaron que ambas esmeraldas eran de la antigua mina colombiana. Las prístinas minas antiguas de esmeraldas se encontraban en Colombia específicamente donde las minas del municipio de Mosu. Actualmente la mina es propiedad del gobierno municipio de Mosu. Es renombrada hasta el día de hoy como la mejor productora de esmeraldas de alta calidad. No hay que dejar de nombrar las minas de Chibor y Koscius con las esmeraldas de altísima calidad y excepcional belleza. El par de pendientes se vendió en el año 2019 a un precio de 4.504.912 dólares. Top 5. La colección de esmeraldas de la gran duquesa Vladimir de Rusia. Una de las colecciones de esmeraldas más importantes jamás reunidas en una joya son las de la gran duquesa Vladimir de Rusia. Aunque nació en la realeza menor cumplió su papel de Romanov con gran gusto y esplendor. La semilla de su famosa colección de joyas fue el regalo de bodas de su suegro el zar Alejandro II. Una magnífica combinación de esmeraldas, la piedra central del collar, una esmeralda hexagonal con un peso mágico de 107,67 kilates, engastada con diamantes y suspendida del collar, se ve claramente el tamaño considerable de la piedra. La gran duquesa fue un cliente muy bienvenido en los grandes establecimientos de la época, pero fue con Cartier con quien estableció la relación más cercana. Sus famosas esmeraldas se usaron a menudo decorando su vestido de manera memorable en el gran baile de la corte del año 1903, en el que los invitados llegaron vestidos con trajes del siglo XVII. Todas las esmeraldas están cosidas por su vestido. La piedra central del collar de París, de la que más tarde se habló, era un espécimen hexagonal que pesaba más de 100 kilates y se puede ver claramente en el tocado. Estas piedras eran probablemente la mejor colección de esmeraldas que jamás haya poseído una mujer. A su muerte en el año 1920 las esmeraldas fueron heredadas por el hijo de la gran duquesa, el gran duque Boris, y el resto de las joyas se dividieron en colores y se legaron a sus otros hijos. La primera ruptura de las esmeraldas fue afectada por el gran duque que vendió el collar de esmeraldas en el año 1922 a Cartier. Posteriormente se reajustaron en un elegante art déco comprado por Edith McCormack Rockefeller. Esta magnífica esmeralda colombiana encarna la grandeza de la dinastía Rockefeller, un nombre consagrado en la historia americana. Top 4. Anillo de esmeralda. En el año 1930, John Rockefeller Jr. compró un broche de Van Cleef & Arpels con una gran esmeralda central y un color fascinante con una claridad impecable. Al fallecer su esposa en el año 1948, Rockefeller regaló las esmeraldas individuales a sus hijos. La esmeralda de corte central, que tiene un peso impresionante de 18,04 kilates, fue para su hijo David Rockefeller. David pidió al diseñador americano Raymond Yard que montara la esmeralda en un anillo ejecutado con un elegante y discreto engaste de diamantes y platino. El anillo fue uno de los encargos privados más importantes para Raymond Yard. El diseñador tenía un conocimiento profundo de las piedras preciosas y utilizaba el término cálida de gema, sólo para las piedras preciosas que eran realmente exquisitas. Se puede ver la tarjeta de stock en la que Raymond Yard sabe que David Rockefeller dejó con él una gema para ser fabricado en un anillo que habla de su ojo agudo y exigente y habla de la calidad de la piedra preciosa, por lo que no sólo es una piedra preciosa fantástica, es una verdadera parte de la historia de América. La historia excepcional debido a su tamaño, el corte es absolutamente perfecto, el color es uniforme, no tiene ningún tipo de mejora y tener una esmeralda de este tamaño y de esta calidad es verdaderamente excepcional. Top 3. El collar doble Riviera de esmeraldas y diamantes de Bogosian. Esta impresionante creación nació de la asociación entre el diseñador de renombre mundial Edmond Chin y la ilustre casa de Bogosian. El collar diseñado por Edmond Chin cuenta con una línea de 28 esmeraldas colombianas, perfectamente cortadas y emparejadas de una calidad insuperable, todas ellas completamente naturales y sin realce de claridad, además de estar engastadas con diamantes hija de Ita, cada esmeralda fue seleccionada a mano por Albert Begozian. Las esmeraldas provienen de las famosas minas de muso en Colombia, hogar de las más grandes esmeraldas, conocidas por su color, brillo, claridad y tamaño insuperables, que se extraen con los más altos estándares éticos. En noviembre del año 2020 el collar doble Riviera de esmeraldas y diamantes se vendió en la magnífica subasta de joyas de Christie's por un precio de 7 millones de dólares, precio de venta que hizo historia después de superar el collar Palmet en el año 2017. Top 2. Broche Bulgari de platino en esmeraldas y diamantes. Según Richard Burton, la única palabra que Elizabeth Taylor conocía en italiano era Bulgari. Durante el rodaje de Clopatra, Burton visitó la boutique Bulgari de Roma, donde compró este broche de esmeraldas y diamantes como regalo de bodas para su prometida. El broche era un anillo de compromiso que Richard Burton le regaló a Taylor. La esmeralda colombiana de su centro pesa 23,44 kilates y está rodeada de diamantes en forma de pera. Es la única joya que Elizabeth Taylor llevó en su primera boda. A la muerte de Elizabeth Taylor, este broche anillo que se convirtió en un colgante de un hermoso collar de esmeraldas, se vendió en la casa de subastas Christie's en Nueva York en diciembre del año 2011. Se realizó una venta de 6 millones 130 mil 500 dólares y sigue siendo la joya de esmeraldas de una sola piedra más cara jamás vendida. Llegamos al top 1. Colección Patiño. Cuando uno mira hacia atrás a las grandes colecciones de la joyería del siglo XX, siempre aparece el nombre de Patiño. En la década de 1930 y 1940, durante uno de los periodos más importantes del diseño de joyas fabulosas con piedras preciosas, estas joyas fueron compradas por Simón Patiño y se mantuvieron en manos de la familia durante varias generaciones. Lo más destacado de la colección Patiño es un magnífico collar de esmeraldas y diamantes de Cartier. Este impresionante collar de inspiración real fue diseñado por Cartier en Londres en el año 1937. Un magnífico collar de esmeraldas y diamantes engastado con 12 esmeraldas de talla octogonal y hexagonal con un peso total aproximado de 108,74 kilates con 12 espaciadores de diamantes antiguos de talla europea con un peso total aproximado de 59,36 kilates montados en collares de oro con corazón. Este es un impresionante ejemplo del cofre Patiño que ilustran a la perfección los altos estándares y el gran ojo de este hombre visionario. Compró el collar para su esposa en enero del año 1938. La firma Cartier diseñó en el año 1937 en Londres esta joya a partir de un colgante de esmeraldas en forma de cruz de 45 kilates que había pertenecido a la reina Victoria Eugenia de España, esposa del monarca Alfonso XIII. Este colgante tallado a partir de una única gema fue bautizada como la cruz andina y había pertenecido con anterioridad a la reina Isabel II de España y a la granadina Eugenia de Montijo coronada emperatriz de Francia a raíz de su matrimonio con Napoleón III. Para honrar esta pieza única Cartier seleccionó más de 100 kilates de las mejores esmeraldas disponibles en la época para crear el majestuoso collar de esmeraldas y diamantes que adquirió Patiño quien labró su fortuna en la minería del estaño en los andes bolivarianos y fue el patriarca de una de las familias más ricas de Latinoamérica. El collar fue vendido por la casa de subastas Cristis en Ginebra el 12 de noviembre del año 2013. El precio de venta logrado por esta pieza fue de $10.230.968 dólares. Hasta aquí nuestro vídeo. Te invito a suscribirte al canal Punto Crochet Joyería, darle like, activar la campana para recibir notificaciones y por supuesto darte las gracias. ¡Hasta pronto!